Doña Yalile, le hago la entrega oficial, la hace acreedora de la promoción de millonaria por un año, una tarjeta donde se le va a desprestar mensualmente un millón de colones por hacer uso de la tarjeta de dedito o crédito como medio de pago en el Banco Popular. Muchísimas gracias. De esa manera, Yalile Jiménez, vecina de Pérez Celedón, se convirtió en la ganadora número 8 de la promoción millonaria por un año del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ella recibirá un salario de un millón de colones mensuales por 12 meses. Bueno, realmente fue una sorpresa salir beneficiada entre tantas personas que usan el servicio del Banco Popular, ¿verdad? En todo el país, entonces realmente es una bendición. ¿Cómo tomó la noticia? Bueno, al inicio, porque vivimos en un momento difícil en lo que es confianza, ¿verdad? Entonces, al inicio como que no lo creía y desconfié un poco lo normal, creo yo, pero después confianza total para el banco y para los servicios que da acá y muy agradecida. ¿Qué va a hacer con esos 12 millones? Ay, bueno, muchas cosas. Ahorita pienso que podríamos hacer muchas cosas, sí, pero invertirlo sería la mejor opción. Los clientes lo que tienen que hacer para participar es utilizar las tarjetas de débito y crédito del Banco Popular y acumular acciones electrónicas para participar en el sorteo. En realidad, para el Banco Popular es un honor, teniendo tantos clientes, una cartera tan amplia de clientes, tener un segundo ganador, o en este caso una segunda ganadora, de la promoción de millonario por un año. Esto hace, pues, hacernos creer de que efectivamente los premios pueden quedar distribuidos en diferentes zonas, tanto de Guanacaste, de la zona sur, de la zona atlántica, no solo en el casco central de San José. Eso, pues, también hacerle un llamado a los clientes que tienen tarjetas de crédito y débito, que sigan usando las tarjetas como medio de pago para que acumulen acciones electrónicas y puedan participar en esta promoción y así como doña Yalile o como doña Olga, que son las ganadoras de Pérez Celedón, puede ser un ganador más de esta promoción. Con esta promoción se premiarán a 13 clientes. Dos de las ya ganadoras son de Pérez Celedón. La primera fue Olga Campos y ahora Yalile Jiménez. En realidad la promoción es para 13 ganadores. Doña Yalile es la ganadora número 8, es la última ganadora del año 2017. Entonces hoy estamos haciéndole la entrega a nivel legal aquí en la zona como acreedora de este premio, pero todavía ya para el 2017 quedan algunos premios más por distribuir. Aún quedan sorteos, así que siga utilizando las tarjetas de débito y crédito del Banco Popular y podría convertirse en un millonario más durante un año. ¡Gracias! ¡Gracias!